Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral Lanoche ELN, terrorismo. Y hoy les hacemos una pregunta. Tras la oleada criminal que ejecutó el ELN, sus negociadores hoy aseguran estar dispuestos a pactar un nuevo cese al fuego bilateral. ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta del presidente Juan Manuel Santos? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones aquí en el programa de la noche. En la primera parte de este programa quiero saludar a dos candidatos presidenciales. Nos van a acompañar Marta Lucía Ramírez desde la ciudad de Bogotá. Ella fue ministra de Defensa, es precandidata, es candidata presidencial. Y en la ciudad de Cali, Colombia, está Juan Carlos Pinzón. También es candidato a la presidencia y también fue ministro de Defensa. Desde estos dos ángulos nos parece importante hoy hacer un análisis del reto que representa para la seguridad de Colombia esa oleada terrorista. Y más adelante vamos a reconstruir el rostro y la vida de uno de estos policías que entregó su vida desde el relato de uno de sus familiares. Va a estar con nosotros Diana Sánchez, la esposa del patrullero de la policía, Josimar Márquez, quien fue uno de los siete uniformados que perdió la vida como consecuencia de este atentado terrorista. Voy a comenzar con la candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Quiero preguntarles a ustedes dos, para ustedes, ¿qué representa este atentado terrorista del ELN? ¿Qué creen ustedes que busca esta organización criminal ejecutando estas acciones criminales precisamente en un momento electoral y en un momento donde hay aparentes diálogos de paz con el gobierno nacional? Bueno, Jefferson, muchísimas gracias. En primer lugar, saludo al doctor Juan Carlos Pinzón, también precandidato a la presidencia, también exministro de Defensa y ambos además candidatos por firmas a la presidencia de Colombia. Y yo no tengo la más mínima duda que aquí vemos un ELN que no ha sabido hacer la lectura de qué es hoy la sociedad colombiana. Ellos creen que su vieja estrategia de desarrollar más terrorismo cada vez que se iban a sentar en la mesa es lo que les va a permitir entonces lograr unas mejores condiciones de negociación. Pero no se dan cuenta que el pueblo colombiano está absolutamente hastiado. Primero, de una negociación con las FARC que no ha dado los resultados que se esperaban porque vemos realmente esta actitud totalmente desafiante de quienes ya en teoría firmaron su acuerdo. Pero por otro lado, porque es que el pueblo colombiano no admite hoy por hoy este tipo de acciones terroristas, sino al contrario, reclama otra vez la presencia de la fuerza pública, la acción inmediata del Estado. Pero aquí hay una cosa muy importante que hay que decirle a la ciudadanía Jefferson. No nos equivoquemos. Es que aquí vemos nosotros en la unión entre las FARC y el ELN. Recuerde que en el año 2008, por allá, cuando capturaron a Arias Pablito del COSE, del ELN, ellos estaban haciendo acuerdos con las FARC, sobre todo el tema del narcotráfico, el manejo del narcotráfico. Aquí tenemos la guerrilla de las FARC con la estrategia política y la guerrilla del ELN con la estrategia armada. Pero esta es la combinación de las formas de lucha. Y por eso necesitamos un gobierno que lo entienda. Este gobierno no lo ha entendido. Me sorprendió ir al ministro de la Defensa ayer o antes de ayer diciendo que es que el ELN no se está tomando en serio la negociación. Por Dios, cuánto tiempo le tomó al ministro darse cuenta de algo que es evidente. Al gobierno le están midiendo su resistencia. Y por supuesto, la sociedad colombiana está clara en que hay que respaldar a la fuerza pública y hay que exigir más y mejor resultado de parte del gobierno. Exministro de Defensa y también el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que le están midiendo el aceite al gobierno, tal y como lo asegura la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez? Muy buenas noches. Un saludo para usted, Jefferson, y un saludo muy respetuoso y afectuoso a la doctora Marta Lucía, una de los líderes importantes que tiene hoy Colombia, mi respeto y mi consideración. Mire, yo le diría lo siguiente. El tema del ELN es vergonzoso como se ha venido manejando. El ELN tiene la claridad y la expectativa y el incentivo a hacer todo tipo de actos criminales y terroristas bajo la expectativa de que van a recibir luego como premio curules, van a recibir beneficios judiciales y van a recibir incluso la legalización de sus bienes. Mientras esos grupos tengan esos incentivos y esas expectativas, creen que pueden hacer lo que les provoque. Por eso hay que actuar con toda firmeza, con mano firme y contundencia. No solo desde la perspectiva militar, desde la perspectiva judicial, desde la lógica de la inteligencia, e invito a todas las fuerzas vivas del país en este sentido a que hagamos siempre causa común para nunca más permitirle a ninguna organización criminal que obtenga beneficios por cuenta de sus actividades demenciales de terrorismo. Yo creo que esto es bien importante. Entonces, la única manera de poder tener una negociación sensata en el país es si el ELN declara un cese al fuego unilateral y, fuera de eso, anuncia un plan de concentración. Eso significaría que va a haber una negociación real. Y se lo digo, nunca más puede haber una negociación en Colombia un caso donde un criminal, un delincuente, obtenga como consecuencia de una negociación más beneficios y más derechos que un colombiano que nunca ha cometido ningún tipo de crimen. Eso nunca más puede pasar. Comparto lo que dice la doctora Marta Lucía en el sentido de que hay una estrategia concertada de todas las formas de lucha donde usan la violencia armada como estrategia de carácter terrorista para mostrar cierta limitación del uso de la fuerza, pero al mismo tiempo usa una serie de herramientas políticas para tratar de forzar una teoría de paz en donde criminales quedan con beneficios, los ciudadanos quedan básicamente desprotegidos. La fuerza pública tiene que actuar con contundencia. Pues, señores candidatos presidenciales y ministros de defensa, yo los quiero invitar a que me acompañen en esta entrevista que vamos a tener en este momento con Diana Sánchez. Ella es la esposa del patrullero de la policía Yosimar Márquez Navarro, quien fue uno de los uniformados asesinados en el atentado que perpetró el grupo terrorista ELN contra la estación de policía en Barranquilla el pasado sábado 27 de enero. Bienvenida al programa La Noche y nuestro sentido pésame y el acompañamiento de este equipo periodístico ante el drama y la tragedia que usted está enfrentando. Muchas gracias. Señora Diana, nosotros hoy quisimos reconstruir quién era Yosimar Márquez desde la voz, desde el relato de una esposa, no desde las imágenes que quedaron de ese atentado terrorista. Quisiera que usted le contara al país quién era ese esposo que hoy ya no está con usted. Bueno, Yosimar Márquez era una persona ejemplar. era muy dedicada a su hogar, a su hija, a mí, quería mucho a su mamá, era muy querido en el barrio porque él era, con todo el mundo hablaba, era muy sociable. Señora Diana, él representa a miles de uniformados que todos los días se juegan la vida y enfrentan este tipo de amenazas. ¿Él por qué decidió ser policía? Bueno, él no decidió. Él quería ser abogado. Pero, ajá, en su casa no tuvieron las maneras de pagarle una universidad y se fue para la policía, donde pudo pagar un curso de policía. Por eso fue policía, pero él decía que él quería ser, era abogado. Y él quería seguir, él quería estudiar ahora en la policía. estaba esperando para poder cuadrar porque donde estaba él que era vigilancia no podía estudiar. Señora Diana, ¿cómo está compuesta su familia? ¿Quiénes son las personas que hoy lloran a ese patrullero de la policía, uno de los siete uniformados asesinados por el ELN? Bueno, él vivía conmigo y su hija. Su mamá está aquí. Su mamá vive aquí en Barranquilla. Su familia está en Sucre. ¿Ha sentido usted de solidaridad, señora Diana, esos días por parte no solamente de la Policía Nacional, sino de los colombianos que se han cerrado, digamos que han apoyado muchísimo y se han conmovido bastante frente a lo que sucedió en Barranquilla? Sí, claro. La gente se ha solidarizado mucho con este caso. Siempre han estado pendientes y aquí por la casa todo el mundo ha estado muy pendiente de eso. Señora Diana, otra, digamos, de las preguntas. Se fue. Y es un dolor muy grande el que embarga a todos los colombianos porque muchos creían que el capítulo del terrorismo era una página ya pasada en Colombia y que aparentemente estábamos ante momentos de paz. Usted en su condición hoy de víctima directa ya del ELN, ¿qué piensa de estas negociaciones de paz que venía impulsando el presidente Juan Manuel Santos con los victimarios hoy de su esposo? No, pues nunca ha habido diálogo porque si hubiese habido diálogo no hubiese pasado esta tragedia. señora Diana hubiese pasado lo que le hubiese pasado a Yosimar ¿qué percepción tenía qué pensaba en su condición de uniformado? Muchas veces los integrantes de la policía no tienen la oportunidad de opinar ni de deliberar políticamente porque no se lo permite inclusive su condición de policía pero ¿qué opinión tenía de todos esos acercamientos de paz que se vienen haciendo con el ELN? No, pues todo el mundo sabe que esas negociaciones uno ahí no ha habido un acuerdo de paz y bueno nada es imposible en este mundo con la ayuda de Dios pero la verdad es que si no pone en mano firme el gobierno esto no va a acabar Señora Diana el ELN hoy ha dicho que lamenta todas las muertes pero que lamenta más la de los guerrilleros y evidentemente unas muertes que nos duren a todos la de los líderes sociales en Colombia usted en su condición de víctima ¿qué piensa de esta respuesta que da el ELN luego de cometer esta acción criminal? Dicen que lamentan las muertes y que van a insistir en un cese al fuego bilateral Pues no lamentan nada o sea les duele pero los de ellos y los de los demás si fuera así no hicieran lo que hicieran porque acabaron con vidas de personas inocentes ellos estaban en su labor no estaban robando no estaban solo estaban haciendo su trabajo señora Diana usted que le dice al gobierno nacional finalmente nosotros estamos del lado de la legalidad su esposo hacía parte de las fuerzas armadas de Colombia hacía parte de la policía nacional ¿qué decirle al gobierno en ese momento en el que siete familias lloran la muerte de esos seres queridos que pertenecían a la policía nacional como te dije anteriormente que el gobierno tiene que poner mano firme si no van a haber más tragedias más familias más hijos desamparados ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con las demás familiares los demás familiares que resultaron víctimas de este atentado de estos asesinatos he hablado pero solo con los heridos con las esposas de los que están heridos pero de los que han muerto no porque a ellos se los trasladaron para cada quien para su de donde era pero con la familia de algunos heridos si si he hablado que todavía hay bastantes graves pues señora Diana yo quiero en este momento que usted escuche las palabras de dos invitados más que tenemos hoy aquí en el programa a la noche está Marta Lucía Ramírez candidata a la presidencia ex ministra de defensa y Juan Carlos Pinzón también candidato a la presidencia ex ministro de defensa candidata Marta Lucía que decirle a esta mujer que hoy invitamos al programa a la noche porque su relato representa el dolor no solamente de las siete familias que hoy lloran a un ser querido sino el dolor que sienten millones de colombianos frente a esa masacre que cometieron de manera cobarde contra un grupo de uniformados pues lo primero Jefferson a través de sus cámaras a través de sus micrófonos decirle a Diana la abrazo la abrazo desde tan lejos que estamos en este momento pero la abrazo con un dolor infinito porque como mujer como esposa como madre sé el dolor que ella debe estar sintiendo una mujer tan joven ver que de un momento a otro le quitan los sueños le quitan su hogar le quitan a su hija el padre es muy doloroso y decirle a Diana quiero que ella sepa que estoy aquí pendiente de ella pendiente de las familias de los demás muertos y también de los demás heridos y hay muchas fundaciones hay una fundación que se llama tejido humano en la cual siempre están tratando y estamos tratando de ayudar a las familias de nuestros militares y policías y mucha gente en la sociedad colombiana está también siempre las distintas fundaciones está la sociedad colombiana pero nada va a calmar este dolor y allí lo único que cabe es decirle a ella este dolor de ella queremos que no se repita jamás que las familias de los militares y policías sepan que tienen un estado y un gobierno y un presidente y una presidenta ojalá que va a tener siempre una acción clara y determinada de combatir la criminalidad de este país de prevenir que cojan a los policías en estado de indefensión este es un acto criminal terrorista que no estaba dirigido para matar cinco policías Jefferson querían matar 45 policías o 48 que estaban en ese momento haciendo formación la tragedia podría ser hoy de 45 policías jovencitos todos ellos en ese momento haciendo este empezar de su carrera como policías en unas circunstancias como nos decía Diana muchachos que no han tenido la oportunidad de educarse y van a la policía como una segunda alternativa yo quiero que en la policía y en el ejército de Colombia estén hombres y mujeres que llegan allí por la convicción porque quieren prestar ese servicio al país pero que cuenten con todo el respaldo del país en todas las circunstancias necesitamos una alianza cívico-militar permanente unos frentes de seguridad ciudadana que estén actuando que vuelvan otra vez a estar atentos a cualquier evidencia de riesgo para nuestros policías que adviertan que se vuelva a unir de verdad la fuerza pública con la ciudadanía pero para eso se necesita que desde la cabeza del Estado haya esa señal contundente al terrorismo lo vamos a combatir a la criminalidad la vamos a combatir no más esto de tener a nuestros policías y soldados en una situación de tanta ambigüedad donde ellos no saben a veces si pueden actuar porque si actúan de pronto tienen el riesgo de una investigación disciplinaria o de una investigación militar y los dejan votados defendiéndose solos o los que tienen en la cárcel seis o siete años sin una defensa judicial adecuada es que eso no lo podemos seguir haciendo la señal es contundente a combatir toda la criminalidad Juan Carlos Pinzone que decirle a esta mujer que ha perdido a su esposo queda con dos hijos y hoy expresa ese dolor a través del programa La Noche pues mire la verdad escuchando a Diana primero me da por supuesto dolor siento tristeza por lo que le ocurrió a ella a su familia a cada una de las víctimas de nuestra policía que resultó afectada a los heridos a las familias de los fallecidos de verdad sincero dolor y hago memoria de tantos momentos tristes y dolorosos donde tuvimos que enterrar soldados policías de Colombia que por servirle a la patria que por construir un mejor país que por dar futuro murieron como héroes de la nación a Diana y a sus hijos que nunca olviden más allá de que tienen un padre que seguramente extrañarán siempre llevan para siempre el orgullo de tener un héroe de Colombia en su hogar y eso genera obligaciones del resto de la sociedad a la sociedad colombiana la invito a que hagamos normas adicionales a las que yo presenté en su momento para honrar a las familias de los muertos y a las familias y a los heridos en combate por todo lo que hicieron hay que duplicar la pensión de los heridos y hay que duplicar la pensión de aquellos que fallecieron al servicio de la patria en medio de situaciones de combate lo digo con toda convicción y de hecho simplemente Diana un mensaje no olvide que usted tiene derecho por una ley que existe desde el año 2009 a tener la posibilidad de recibir una vivienda por parte de la caja promotora de vivienda por lo menos el sacrificio de su esposo significa que usted tiene ese derecho y el Estado esa obligación con usted y con sus niños lo propio con los demás que fueron víctimas en este sentido le diría y termino con esta frase solamente esto no puede ser esto es inaceptable esto es inaceptable que simplemente se considere que aquí ocurre un atentado terrorista y entonces entramos en una dinámica política hay que perseguir a los responsables no puede ser en ningún caso nunca que las personas que ordenaron este atentado terminen siendo congresistas o funcionarios públicos de alto nivel en ningún caso señora Diana Sánchez usted ha sentido esa solidaridad ha sentido ese respaldo que muchos hemos percibido a través de los medios de comunicación a través de redes sociales ha sentido ese respaldo por parte del país sí he visto muchos mensajes por bueno yo tengo facebook y por facebook he visto en los noticieros no hablan solo de la tragedia que pasó aquí en Barranquilla ¿y qué le dice la gente? pero sí quiero decir que no no muchas pues algunos se alegrarán los que no gustan de los policías porque sé que hay mucha gente que no gusta de los policías pero otros sí sí tienen palabras de aliento que tienen corazón señora Marta antes de marcar una pausa comercial les quiero saber cómo está su hija cómo está su familia esa pequeña ya sabe la noticia es una niña muy 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 pequeña pero ella ella ha percibido ese dolor que tiene el resto de la familia ella solo me ha dicho que su papá está trabajando no me ha preguntado porque no ha visto la moto en que él se iba solo me dice no mi papá está trabajando pero sí sé que ella en el fondo aunque esté pequeña ella sí siente la ausencia de su papá señora Diana la estamos acompañando desde este programa todo este equipo periodístico y por supuesto todos los televidentes que hasta ahora están siguiendo el programa la noche no solamente en Colombia sino en el resto del continente americano vamos a marcar una primera pausa a comerciales cuando regresemos continuaremos con Marta Lucía Ramírez también estará con nosotros Juan Carlos Pinzón dos ex ministros de defensa candidatos a la presidencia que hoy nos acompañan y por supuesto con Diana Sánchez una de las víctimas que deja esta oleada terrorista del ELN una pausa y ya regresamos al programa de la noche los dejamos con estas imágenes de este homenaje que le rendimos hoy a esos siete policías que perdieron la vida el pasado fin de semana en Colombia de la próxima de la próxima de la próxima de la próxima Ya regresamos con La Noche.